¿Qué es la sesión informativa? 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 Es un curso que es evidentemente práctico y por eso me he referido a mi trayectoria profesional, porque todos los profesores, el panel de profesores, venimos del mundo empresarial. Entonces, lo que llevamos al aula es compartir experiencias reales del mundo empresarial, cómo solventarlas, qué solución dar, cómo enfocarlas y entre todos buscar un poco esa reflexión en voz alta de cuáles serían las mejores condiciones en función de lo que se hable. Con lo cual, es un curso de pensamiento crítico, muy racional, nada teórico o poco teórico, la teoría mínima y donde realmente se aprenden todos los días conceptos nuevos que se pueden aplicar al día siguiente en vuestro ámbito profesional. Y eso es lo que realmente es relevante. Sé que esto también se dice en otras muchas empresas que se dedican al mundo de la formación, pero en el caso de la Cámara es un seguro y un aval que está garantizado. El hecho de que el curso tenga doble titulación es otro mérito que tiene adicional, porque en España, los que sois de aquí y los que no estáis aquí, que sepáis que el Instituto de Formación y Empresarial tiene un recorrido muy solvente y es un referente en el mundo de la empresa, tanto a nivel de empresas públicas como de la propia administración a nivel de España. Y es un referente donde recurren muchas empresas a formar a sus equipos a nivel interno. Y luego el hecho de estar cotitulado con la Universidad Rey Juan Carlos, que es una Universidad Pública en Madrid, que tiene muchísimo prestigio, sobre todo en el tema de posgrados, justamente donde más fuerza tiene junto con otros grados y demás, pues garantizan que el curso, digamos que por donde lo enfoquéis, es un acierto. Antes de meternos en materia, de ver un poco los módulos que conllevan el profesorado y hacer un hilo conductor de lo que hay para que tengáis una visión global, integral, de lo que realmente vais a tener durante el curso, pues bueno, hemos puesto un poco un gancho de la importancia de comunicación, del marketing. Es un tema que abordo yo directamente en los cursos. Yo doy siempre el primer módulo como coordinador del curso y como tutor, porque luego, como ha dicho Joaquín, me encargo de los proyectos y de tutorizar los TFM, que es lo que se prenda al final del curso, para tener la titulación. Es un trabajo que se hace simultáneo a las clases y donde un equipo tiene que elaborar un proyecto, sea un servicio, sea un producto, con todas las temáticas que hay que abordar de cara a que ese proyecto sea viable y sea realmente, se pueda poner en el mercado, ¿no? O sea, que sea una realidad, aunque luego no se lleve a cabo, pero que se acerque mucho a la realidad. Entonces, es un recorrido apasionante que hacemos por el mundo empresarial, con estos enfoques, tocando todas las áreas que son fundamentales y claro, eso da una visión muy consolidada de todos los aspectos que hay que tratar dentro del mundo empresarial. Luego cada uno os dedicaréis a un ámbito determinado, pero tenéis esa visión global de todo en su conjunto, que es lo que también aporta el curso. Y uno de ellos es la comunicación. La comunicación es clave y, sin embargo, no se le da la importancia que tiene dentro del mundo empresarial, aunque es cierto que cada vez tiene más relevancia a raíz de que los departamentos de recursos humanos han tomado buena nota de lo importante que es, tanto a nivel de comunicación interna como externa. Si tú tienes una buena comunicación estratégica de marketing, pues evidentemente eso envuelve y vas a llegar mejor a tus clientes, vas a tener una reacción mucho más fluida con tus clientes, vas a tener una reacción mucho más confiable con tus clientes, vas a ofrecer más credibilidad y tu imagen como empresa va a estar muy bien posicionada. Y en este mercado, como no se en cualquiera, es fundamental la imagen de la empresa. Y todo esto viene motivado por la comunicación. Entonces, en una estrategia de comunicación, de marketing, pues sabéis que hay que llegar a un público concreto, a un target concreto perfectamente definido y hacer campañas de marketing específicas para ese target de clientes. Entonces, hay que sementarlos perfectamente y cómo llegar a ellos, y cómo llegar a través de la comunicación y cómo llegar a través de la promoción. Eso es dar mayor visibilidad y llegar a más clientes y que estos clientes generen más oportunidades de ventas. Entonces, esto es, como decía, consolidar la imagen de la compañía y desarrollar un diálogo mucho más nutrido con la relación con los clientes. Y esto es lo que hace que las compañías avancen y vayan haciendo su recorrido. Otro de los aspectos de la comunicación es a nivel interno. Nosotros estamos trabajando a nivel de empresa con muchas farmacéuticas para hacer un planteamiento de estrategia de comunicación interna. Interna quiere decir entre el propio departamento o unidades de negocio o entre departamentos, ¿no? Donde la comunicación no es fluida, donde a veces hay mala comunicación, donde los mensajes no pasan de forma coordinada y buscar esa coordinación para que todo llegue en una misma vía y que todo el mundo esté enterado e informado y sepa cómo actuar en función de sus responsabilidades, pues es clave. Aquí en España, no lo sé en Sudamérica o otros países que estéis conectados, pero en España, a nivel de selección de personal, a nivel de los headhunters, a nivel de las empresas, cuando hacen selección de recursos humanos de personal, hay dos competencias que han pasado a tener una importancia suprema. O sea, ahora son críticas. Hace un tiempo no eran tal cual, pero ahora se han convertido en críticas. Entonces, una de ellas es la comunicación y lo que se valora son las personas que saben comunicar, que saben llegar, que saben transmitir, que saben tocar la fibra, que saben dejar huella, que saben grabar a fuego los mensajes claves que quieres transmitir. Y esto es complicado, se aprende, pero se valora muchísimo. Y esto en las compañías, a nivel de los recursos humanos, se valora tanto para el comercial, por poner un ejemplo, como para el consejero delegado de la compañía. El comercial, porque tiene que saber llegar perfectamente a sus clientes. Marketing, porque tiene que saber llegar perfectamente a su cliente interno, que son los de ventas y otros departamentos. Y el consejero delegado, por ejemplo, porque en las reuniones que tenga internamente la compañía, sea a nivel de comité de dirección, sea a nivel de la reunión nacional con toda la compañía, tiene que saber perfectamente transmitir, motivar, llegar con los mensajes para que todo el personal de esa compañía esté involucrado con el objetivo, los retos, la visión, la misión de la compañía. Y esto es clave. Con lo cual, hoy por hoy, se prima muchísimo. Es una audiencia crítica en España. Y el que no tiene capacidad de comunicación de llegar, no entra en las compañías. Sea para comercial, sea para marketing o sea para consejero delegado, como os decía. Con lo cual, esto lo abordamos de forma muy práctica e integráis habilidades para saber manejaros perfectamente en cualquier relación y en cualquier entorno en el que os mováis. Y el que sabe de comunicación y sabe cómo moverse, llega donde quiere. Evidentemente, detrás tiene el respaldo de la compañía, tiene el respaldo del servicio, tiene el respaldo del producto, el respaldo de los compañeros, de los otros departamentos, pero tú eres el que estás en primera línea y tienes que comunicar lo que hay detrás. Entonces, evidentemente, esto es clave y muy importante. Y la otra competencia que se está valorando por encima de las demás es lo que conocéis todos como resiliencia, que es la tolerancia a la frustración. O sea, todos sabemos que en el día a día laboral pues hay un montón de inputs de situaciones que nos pueden descolocar, que nos pueden tensionar, que nos pueden generar un estrés adicional. Y eso merma nuestra capacidad de decisión, merma nuestra capacidad de adaptación, merma nuestra capacidad de flexibilidad en momentos determinados. Entonces, es muy importante ser resilientes y saber sortear estas situaciones. Entonces, si tienes, por ejemplo, eres un vendedor y vas a ver en tu día de trabajo a 10 clientes que tienes en tu target y que tienes que ver ese día, pues imaginaros que hay una situación compleja con el primer cliente que ves y sales de esa reunión de ventas con mal cuerpo porque realmente no has llegado a un punto de encuentro con el cliente por diferentes motivos. Si tú no tienes capacidad de dejar esa visita atrás y remontar la situación, salir a flote y afrontar la siguiente visita con toda la entereza y toda la focalidad que requiere el momento, no harás absolutamente nada. Entonces, la resiliencia es como un muelle, ¿no? Que te van apretando, apretando, te van cerrando el muelle, el muelle, y es la capacidad de expansión que tienes para volver a una situación normal y actuar en consecuencia. Por eso, en los procesos de selección, los que habéis pasado por ellos, los que pasaréis, los que estéis en proceso de selección, pues veréis que los departamentos de recursos humanos que nos están entrevistando, os hacen preguntas muy enfocadas al tema de comunicación y muy enfocadas a preguntas complejas para ver vuestra capacidad resolutiva de salir a flote y que no os quedéis totalmente noqueados, totalmente bloqueados y que no tengáis respuesta o capacidad de salida. Entonces, eso es lo que están tanteando permanentemente y si ven que eres resolutivo, que tienes capacidad para salir adelante y eres una persona que llegas, comunicas, toca fibra, como decía, y grabas a fuego los mensajes y dejas huella, eso hará que tu currículum quede en la parte izquierda y no en la parte derecha, que queda el montón de los restantes. Entonces, bueno, pues digamos que la comunicación en su conjunto, pues es un tema apasionante, pero aparte de ser apasionante, es que te da una seguridad y te da una credibilidad a la hora de afrontar el ámbito laboral y personal, pues con una eficacia total. Entonces, bueno, aquí durante el curso se habla de todos los ámbitos de comunicación, desde la salida de comunicación que hay que incorporar e integrar, que son varias y que conocéis y que no es el motivo ahora hablar de ellas, y luego hay otro aspecto que trabajamos, que es de últimos años, que es muy novedoso, que es la neurocomunicación. Sabéis que se habla ahora mucho del neuroliderazgo, del neuromarketing, de la neurocomunicación y es cómo adaptar nuestras preferencias cerebrales, porque esto es a nivel cerebral, a las situaciones reales que vivimos. Entonces, cada uno a nivel cerebral, y esto es así, científicamente demostrado, nuestro cerebro está compartimentado en cuatro partes y hacemos uso habitualmente de dos de ellas. De todas formas, que son duales a la hora de comunicar, y hay estas dos partes que están un poco aparcadas o están ahí en la sombra. Entonces, esto ni es mejor ni es peor, simplemente es muy bueno conocerse, cómo comunico, cómo me relaciono, y es muy bueno conocer a la otra persona que está enfrente, cómo comunica y cómo relaciona. Los que ya nos dedicamos a comunicación y tenemos el olfato muy desarrollado, pues cuando conocemos a una persona, ya intuitivamente, por deformación profesional, ya nos vamos un poco a focalizar un poco la relación. Entonces, nos vamos adaptando al perfil de comunicación que tiene. Entonces, él se encuentra cómodo, se encuentra a gusto, genera un clima de confianza, de confortabilidad, porque tú te vas adaptando a su estilo de comunicación, porque evidentemente no todo el mundo comunica igual, y cuando uno no se adapta, se bloquea la comunicación. Entonces, la gente pone la cara, pero su cabeza está de otra parte. Y luego se interesa, evidentemente, que esté concentrado en lo que estamos hablando. Y para ello es la aplicación de los estilos de comunicación basados en las preferencias cerebrales, que se llaman neurocomunicación, que es una temática muy práctica, y que eso es el foco, un poco el pozo primero que trabajamos. ¿Por qué? No trabajamos. Tiene un sentido, tiene un sentido, aparte del conocimiento y de saber, tiene un sentido porque en esa primera semana del curso decidimos los grupos que vais a formar el TFM, los grupos que vais a formar el trabajo de fin de máster. Entonces, los grupos habitualmente son de cuatro, de cinco personas, en función de los 25, 30 personas que hay en el curso, y de más, 20, los que haya, pues se divide, y desde ese momento ya empiezan a trabajar. ¿Y qué hacemos? Que en esa primera semana empezáis a aprender cómo comunicáis, empezáis a aprender cómo comunican vuestros compañeros, y buscamos los grupos donde haya mejor sinergia para evitar conflictos, y para que haya realmente un trabajo de equipo y no una relación de grupo. Entonces, ahí se conforman los equipos y digamos que aplicamos esta forma de enfocar el primer módulo, pues llevamos como unos ocho o diez años haciéndolo aproximadamente, y de lo anterior a ahora, a partir de los años, pues la verdad que ha sido un acierto enfocarlo de esta forma porque los grupos llevan un equilibrio, llevan una sinergia, una complementación entre ellos extraordinaria, y eso evidentemente hace que el TFM, el final del proyecto, acabe bien, acabe en buenas condiciones y con la mejor nota posible, que evidentemente va pegado a vuestros títulos. Entonces, esto es un poco el anticipo, un poco el abrir boca de cómo enfocamos y que veáis que ya es distinto a cómo se puede enfocar en otras empresas y demás, porque aquí partimos de una parte común que es fundamental, que es crítica, que es clave para el resto del desarrollo del año de estudio dentro del curso superior de Dirección Comercial y Marketing. Entonces, eso es la base que os da luego esa línea de trabajo conjunta, combinada, donde compartís, donde reflexionáis en voz alta, donde no tenéis vértigo a opinar, donde no escondéis vuestras opiniones, donde todas las opiniones son bienvenidas, y eso hace que el curso se enriquezca de manera sustancial, con lo cual en la primera semana os soltamos, por decirlo de una forma, os soltáis, por decirlo de una forma, se pierden un poco los corsés y las posibles timidez y demás que no conocemos, intentamos desligarnos de todo esto y empezamos ya a trabajar de forma abierta, de forma compartida, de forma reflexiva entre todos. Y eso hace que, evidentemente, la actitud y la voluntad que hay durante el curso, tanto por vuestra parte, que ayuda mucho al profesorado, como el profesorado, que evidentemente tenemos que estar ahí con ese enfoque, pues sea un conjunto que haga que el curso acabe en unas condiciones, pues yo diría que satisfactorias, por no decir excepcionales. Dicho esto, si te parece, Joaquín, luego nos hacéis las preguntas que tienes oportuno, pero vamos a ir pasando un poco por los módulos y... Perfecto. Vamos, si os parece... A ver, que ya teníamos por aquí un poco el programa que tiene el curso para... Va a ser difícil verlo, porque yo, de luego, no lo veo, no sé qué me acerque muchísimo. Nada, pues si queréis, os voy diciendo yo un poco... ¿Lo veis bien? ¿O es que yo ya tengo ciertos años y ya no veo, yo veo poco? Nos han preparado esto y a lo mejor se ha quedado así, como lo han puesto en vertical, no se ve muy bien, pero bueno. Yo me acerco, me acerco, aunque me habéis cortado, me voy a acercar un poco más la pantalla del ordenador para poder visionarlo. Entonces, mirar el curso, como decía, hay un panel de profesores que están ligados al mundo empresarial. Somos muy prácticos, bueno, este es el panel de profesores, ya tenéis tiempo de verlo, no voy a nombrar a todos ellos, pero todos están ligados al mundo empresarial y todos tienen una trayectoria ya muy dilatada y muy contrastada en el ámbito de la formación. En la cámara somos muy exigentes a nivel del profesorado, de tal forma que siempre vosotros, cuando acaba un módulo, valoráis al profesor. Y esa valoración tiene unos ítems de 1 a 5 y tenemos que estar siempre por encima de una media, porque si no, no somos válidos para ser docentes en la cámara. Con lo cual, el nivel de exigencia que tiene la cámara con el profesorado es muy alto y es obligado y es como tiene que ser, porque evidentemente tenemos que aportaros lo mejor de nosotros, tenéis que exprimirnos al máximo a todos los niveles y sacar el jugo de nuestra experiencia y eso es lo que realmente aporta al curso. En cuanto al programa, está la parte de dirección empresarial, que empiezo yo hablando un poco de la dirección empresarial, dirección comercial, dirección de marketing, y luego abordo esa temática que os estaba comentando al principio. Luego sigue la dirección estratégica comercial, sigue la investigación de mercados, luego sigue la política de producto, la política de precios, esto sería el marketing mix, el plan comercial, la formación de equipos de trabajo, la dirección administrativa financiera, administración económico-financiera, administración económico-financiera, la política de promoción, la red comercial, la red de ventas, motivación y liderazgo, la política de distribución, tendríamos también la auditoría de marketing, que es tan importante, el marketing digital, que seguramente lo dará Jesús Charlán, y la parte de marketing internacional también. Bien, entonces, veis que están todos los módulos que creemos que están integrados dentro de un curso, de un máster superior de marketing y comercial, dirección comercial, está todo reflejado y lo que hemos hecho es posicionarlo de tal forma que haya un hilo conductor, un hilo conductor en función y paralelo a lo que es el trabajo de fin de máster, porque un trabajo de fin de máster conlleva un servicio, una empresa y tiene un guión determinado, que es un guión de quién somos, que es la empresa, que vamos a vender, que target, que dicho mercado queremos coger, luego pasamos por la administración de mercado, donde tenemos que saber dónde vamos a movernos y qué vamos a encontrarnos para posicionarnos como empresa y como marca o como producto, a partir de ahí está la parte analítica y demás de diferentes análisis que pasamos por todos, por la fuerza de Porter, por el Camel, por el Canvas, por el DAFO, por el PESTEL, o sea, herramientas de análisis para establecer una buena estrategia de marketing, a partir de ahí pasamos por la estrategia de marketing y la política de precios y el marketing MIS, y luego pasamos por la estrategia de comercial, la parte de comunicación y promoción, toda la parte financiera, toda la parte de red de equipos, la parte comercial, la parte de liderazgo, motivación y toda la parte del marketing digital que es tan importante hoy en día por la situación que hemos vivido y que se ha potenciado mucho, ¿no? Todo este área. Entonces, veis que de forma integrada pues abordamos absolutamente todos los temas que creemos que tienen que estar en este curso superior de marketing y de edición comercial. A partir de ahí, pues yo creo que es bueno, Joaquín, que les comentes un poco el calendario, la duración, cómo están establecidos, cómo vamos en tres semanas. Efectivamente. Pues si queréis, ahora os comento yo un poco esa parte que comentaba Javier en temas de horario, de horas. Como os decía, estamos hablando que es la edición número 53 de un programa que está muy consolidado en la Cámara de Comercio, que vais a obtener una titulación doble de Cámara y de la Universidad de Río Juan Carlos. Estamos hablando de una formación de 210 horas que durará del 24 de octubre al 22 de junio en semanas alternas. Esto lo quiero recalcar. Al hacerlo en semanas alternas no se va a hacer entre comillas, digamos, tan pesado. Sabemos que el horario es duro porque es de lunes a jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche porque hay mucha gente que realiza este curso, que está trabajando y ese es el horario que mejor le conviene y por eso yo creo que con lo de las semanas alternas que lo instauramos hace unos años la gente lo ha valorado positivamente. Por eso continuamos con esa estructura del curso. Desde que llegó el COVID desgraciadamente hemos instaurado el tema de la emisión en streaming. digo desgraciadamente pero al final hemos tenido una transformación digital un poco a empujones con todo lo del tema del COVID pero nos ha venido estupendamente porque hemos dotado tecnológicamente la clase con una cámara web con lo cual eso lo que nos permite es que el alumno hemos estado antes hablando con Joyce que estaba fuera si quiere realizar el curso desde otra provincia española o desde fuera de España puede realizarlo sin ningún problema de hecho tenemos alumnos que lo están realizando en esa modalidad y luego alumnos que lo van a realizar en modalidad presencial si por algún motivo tanto profesional como personal no pueden asistir a esas clases podrán seguir las clases a través de la vía streaming. Sí que vamos a poner un límite porque ya una vez más he estabilizado todo el tema de la pandemia del tema del COVID sí que queremos seguir potenciando la presencialidad pero bueno habrá un porcentaje a lo mejor estamos hablando de un 20% un 20-25% para seguir esas clases en streaming para aquellas personas que lo van a hacer en modo presencial pero una persona que quiera hacer el 100% del curso en modo streaming no hay ningún problema. Respecto a el tema del proyecto como os comentaba Javier vais a tener que realizar un TFM un proyecto final de máster que tendréis que presentar al final del curso ante un tribunal lo vais a realizar en grupo desde la primera semana Javier os indicará el grupo con el que vais a trabajar durante todo el año y esta formación yo la tengo especial cariño porque he sido alumno de Javier hace dos años y me gusta mucho exponerla al público y transmitirla porque he sido uno de los alumnos y me es mucho más sencillo expresar lo que obtienes con este curso el salto profesional que os va a ayudar a dar en vuestra empresa las herramientas claves para desarrollar el marketing o estrategias comerciales la visión global que tanto estaba hablando Javier que es muy importante y el saber llegar al cliente pero no solo saber llegar al cliente sino saber hacer llegar ese mensaje al cliente bueno pues a través de este programa tan importante vais a obtener todas esas herramientas que módulo a módulo lo que os van a hacer es ayudar a implementar ese proyecto final de máster es una formación muy práctica con lo cual no vamos a tener entre comillas que estar hincando los codos una vez terminadas las clases ¿por qué? porque en las mismas clases va a haber muchas dinámicas de grupo vais a ver muchos casos prácticos con todo este pool de profesores que tenemos que están en el día a día de las operaciones comerciales en el día a día de las operaciones de marketing con lo cual vais a estar en contacto con las últimas tendencias que están en el mercado y que están poniendo en funcionamiento todas las empresas y no vais a tener esa carga después de las clases lo único que vais a tener es que ir desarrollando poco a poco de octubre a junio ese proyecto que va a ser en grupo y poco más y llevaros esos casos prácticos que como digo yo al final es lo que hace pues que se capilarice todos esos conocimientos y al día siguiente los puedas poner en práctica en tu empresa la importancia del networking tanto en medición como en ediciones pasadas incluso en esta edición es muy importante por eso queremos volver un poco a la presencialidad y fomentar aún más la presencialidad que sí que lo estamos perdiendo con el tema del streaming muchas veces porque la relación que se establece entre los alumnos es muy importante pero no solo entre los alumnos sino la que se establece con los profesores estamos hablando que son profesores como decíamos que estaban en el meollo en el cogollo del ámbito empresarial con lo cual esas relaciones son clave de mi curso salieron varias personas que en este momento en un momento estaban en una situación de desempleo han salido empleadas y en esta edición pues es exactamente lo mismo si no es a través de un profesor es a través de un compañero que está en una empresa y que busca un perfil parecido así que hay que aprovechar ese networking tan importante he visto en el chat que nos preguntaba David por si existe la posibilidad de recuperar las clases sí efectivamente como decía esa transformación digital a caponazos nos ha servido que también aparte de emitir las clases en streaming lo que nos da la posibilidad es de grabarla con lo cual si no podéis venir algún día ni presencialmente ni seguirlo vía streaming os ponéis en contacto conmigo oye Joaquín que no he podido ir esta semana por carga de trabajo porque he tenido un viaje a La Rioja o he tenido un viaje a no sé dónde personal yo os facilito las clases y las podéis ver a posterior y que eso lo que hace es que no os perdáis ese hilo conductor de todo el curso es una formación bonificable a través de Fundai o sea que todas las empresas que todas las personas que estéis trabajando actualmente y vuestra empresa quiera bonificarse esta fundación a través de Fundai cumple con todos los requisitos para ser bonificable y en principio pues nada más bueno me quedaría hablar del precio el precio total del curso como estáis viendo son 3100 euros es el precio total y dentro de esos 3100 euros están incluidos 700 euros en concepto de matrícula que había que abonar antes del inicio del curso y luego habría que satisfacer 8 mensualidades de noviembre a junio de unas mensualidades de 300 euros a todos los asistentes que estáis en esta sesión y a los que no os habéis podido conectar que os vamos a ver os vamos a enviar esta grabación para que la podáis ver a posteriori la cámara tendrá un detalle y os enviaremos mañana un pequeño descuento que os hará si estáis dudando en cursar esta formación pues que no lo penséis un minuto y os lancéis porque como os decía es una formación clave para vuestro desarrollo profesional y para dar ese salto que todos necesitamos ya sea dentro de la empresa o para cambiar a otras expectativas y en principio nada más no sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta más Javier no sé si ves que se me ha podido pasar algo un tema también que es que es importante decir es que las últimas ediciones de unos años para acá estamos viendo que vienen compañeros referenciados por los compañeros que han hecho el curso y el máster y hay empresas donde han venido algunos alumnos al curso y de esas mismas empresas han vuelto a repetir y a venir otros alumnos con lo cual evidentemente nada gratuito y si realmente repiten y vienen de las mismas empresas es porque realmente el contenido que se está abordando y lo que han aprendido pues ha sido muy útil y muy práctico y se ha pasado de boca en boca entonces digamos que a veces este tipo de situaciones los mejores embajadores son otros mismos entonces cuando tenemos este tipo de situaciones que últimamente digo nos ha sucedido pues es muy gratificante para la cámara y hemos gratificante para todos los que nos dedicamos estamos involucrados en este proyecto efectivamente mira veía otra pregunta en el chat que se me había quedado en el tintero nos preguntaban que al ser semanas alternas si vais a disponer del calendario antes de comenzar efectivamente o sea antes de comenzar vais a tener ya la disposición de todos los días y todas las semanas que vais a tener clase quizá hay alguna semana que por encaje a lo mejor no es en semanas alternas y tendréis que dar a lo mejor uno o dos días siguientes a esa semana para encajarlo porque entre entre fiestas y porque eso sí que lo quería remarcar va a haber vacaciones evidentemente de navidades y de semana santa que ahí pararemos y a lo mejor con algún festivo más pues tendremos que ajustar esos días otra cosa que se me quedaba del tinteo que tenía que anotar y que nos había comentado el tema de las prácticas las prácticas no son obligatorias no son curriculares pero sí que tenemos la posibilidad de conseguiros prácticas la cámara está en contacto día a día con muchas empresas y sí que lo que podemos hacer es buscar esa posibilidad de prácticas para alguno de los alumnos que esté interesado pues nos lo comunica en el inicio del curso yo sí que estaría interesado en que nos busquéis me busques unas prácticas en alguna empresa en el ámbito de la dirección comercial y marketing y nosotros evidentemente que lo buscaríamos para establecer ese acuerdo entre una empresa que esté demandando una práctica y el alumnado de esta formación también añadir que la cámara de comercio está desplegada a nivel internacional con lo cual hay sedes a nivel internacional en Sudamérica donde también se puede hacer uso de este tipo de situación que está comentando Paquín efectivamente Bueno que si tenéis alguna pregunta encantados de responderlas Hola, ¿qué tal? Sí, quiero hacer una consulta bueno yo me encuentro en Lima como ya les había comentado quería saber si hay alguna fecha máxima algún deadline para la inscripción al curso A ver fecha máxima nosotros no damos al final es el cupo de alumnos el que va a poner ese límite pero sí que intentamos que todas las inscripciones estén realizadas antes de septiembre sí que oye si hay inscripciones durante el mes de septiembre pues no habría ningún problema pero sí que intentar en la medida de lo posible acelerar esa inscripción para lo primero para no quedaros sin plazas y para agilizar todos los trámites en el caso de que estéis en el extranjero y queráis venir para acá para Madrid con el tema del visado etcétera Y esa era mi pregunta justamente por eso Joaquín Exacto Pues nada Luisa Fernández yo lo único que deberías de hacer es yo creo que ya nos hemos cruzado algún correo electrónico es rellenarnos la solicitud de inscripción en la que sí que os vamos a pedir unos requerimientos aparte de rellenarnos vuestros datos y que vamos a necesitar una titulación superior que es algo que me estaba preguntando Ruth el certificado de una titulación superior que en el caso de que el alumno no tenga esa titulación superior se podría solventar acreditando una experiencia laboral de dos años es decir si no tiene esa titulación superior si la empresa o empresas en las que ha trabajado pueden acreditar esa experiencia laboral de dos años podría entrar en el curso sin ningún problema para ese formulario que tenéis que rellenar es muy sencillo con vuestros datos datos de contacto y luego tendréis que adjuntar el DNI o en el caso de las personas que estéis fuera el pasaporte esa titulación superior una copia de ese título o en el caso de experiencia laboral el certificado que hemos comentado anteriormente una fotografía y un currículo perfecto Joaquín muchas gracias vale perfecto no sé si por aquí alguno más Efraín sí que he hablado con él anteriormente y con Joyce yo creo que también y con Luisa Fernanda también pero bueno hola Joaquín disculpa Joaquín ahora consulta hablando estaba hablando un poco del tema de los cupos limitados hay algún o sea hay un número exacto para los cupos yo creo que por el tema de cómo va a ser presencial y el tema también del COVID y eso no sé si es que eso también influye mucho no normalmente los pues este año creo que tenemos 16 alumnos sí que podemos llevar a un límite de 20 bueno y en el caso de hoy hay que tener más alumnos se puede habilitar salas más grandes y en eso no habría ningún problema pero sí que es bueno lo que os decía el acelerar un poco ese proceso de inscripción sobre todo para la gente que esté fuera ok genial muchas gracias muy bien alguna pregunta más bueno pues si no hay ninguna pregunta más como estaréis viendo diferentes opciones para vuestro desarrollo y vuestra formación agradeceros el habernos escuchado agradeceros la participación en este foro para presentaros el curso cualquier decisión que toméis será acertada evidentemente pero si optáis por la cámara os aseguramos que el acierto va a ser pleno entonces muchas gracias por la atención un placer y espero ojalá que nos veamos a la vuelta al verano y sea vuestro coordinador y vuestro tutor efectivamente igual aquí os os recogemos con los brazos abiertos y aprovechar esta formación que ya os digo estamos hablando de la 53 edición de un curso con una titulación doble que os va a ayudar que os va a dar unas herramientas que os va a dar esa visión global y ese salto profesional que hablábamos anteriormente pues nada muchísimas gracias a todos por confiar en la cámara y tenéis mi contacto todos vosotros con la información que os he pasado anteriormente pero mañana me pondré en contacto con vosotros a través del correo electrónico enviándoos la grabación de esta sesión por si la queréis ver posteriormente y con ese pequeño descuento que seguramente os hará decidiros por esta formación pues muchas gracias gracias gracias